Cuatro, he hecho cuatro. Juan quería dormir conmigo, que juntemos las camas, pero yo quería dormir sola. Entonces, para no generar un conflicto y que no se enoje, me acostaba con él un rato y después me iba a mi cama, pero siempre que me acostaba con él, Juan quería aprovechar la situación para tocarme con su miembro, para intentar manosearme y demás. Todo esto adelante de todos los demás compañeros, cosa que me generaba muchísima incomodidad y me sentía sumamente invadida. Y acá vienen el hecho cinco y el hecho seis, que son donde habla del abuso sexual con penetración. Hecho cinco. En el baño también se metió en una oportunidad, comenzó a tocarme, me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin mi consentimiento y sin... Ay, Dios mío. ...protección. No. De forma agresiva... ¡Hazle enfermo, hijo de puta, este pibe! De forma agresiva e intempestiva. Esta situación me derrumbó espiritual y psicológicamente. Me sentí peor que nunca, totalmente ultrajada, indefensa y denostada. Fue el peor momento de mi vida. Jamás pensé que me iba a suceder algo así. En un programa de televisión, qué soledad. Triste. No, y ahí no hay cámaras en la ducha. En el baño no hay cámaras. Después de eso no hubo nadie, digamos, ¿a quién se lo... ¿Cuándo fue? Yo lo recago a trompadas. Ahora lo vamos a contar eso. Pero Fer no tiene la personalidad porque es muy buena y no está acostumbrado. Pero eso es como dice el doctor. Yo lo cago a trompadas, un hijo de puta. La estudió. La eligió, eligió la víctima. Estaría que era una perra, trompadas. Vos decís que eligió a la víctima. Sí, claro. O sea, vio a alguien vulnerable y fue... Claramente. Me asusta la complicidad de los demás. No, bueno. Pero quién es el... Ahora vos habrás escuchado varios relatos de estos en la justicia. Sí, muchos. Y la verdad es como muy prolijo, muy contundente, bien descripto. Te digo que ya con el cuarto hecho, este es el quinto. Este es el quinto. Falta uno. El tocamiento, recuerdo ahora un caso de una persona que me vino a consultar hace muchos años de esto, yo era el abogado. La mujer estaba hablando por teléfono, un teléfono público en la calle Santa Fe. Y al lado había una columna. El tipo vino y pasó entre la columna y ella y la tocó con el miembro. Y se comió, hicimos la denuncia y se comió una denuncia. En ese momento había abuso deshonesto. Era una condena de tres o cuatro años. Que eso antes era súper común, ¿no? Pasaba de todos lados. Pero digo... La apoyada, la tocada. Pero está bien, pero el mundo fue cambiando. Pero hace 20 años un tocamiento como eso ya te condenaba. Y hoy es muchísimo más grave porque ya la figura del abuso deshonesto no figura. Es un abuso sexual y es mucho más grave. Y acá está el hecho seis, que es el más grave. Más grave que el de recién. Más grave que el de mayo acá. Finalmente, y está con fecha y todo, el 24 de noviembre del 2022, yo me enojo con él porque en un juego en el que decíamos lo mejor y lo peor del otro, en su accionar perverso y manipulador, él, como solía ser habitualmente, me expone adelante de todos, dando a entender que yo era débil y que solo era una chica linda que nadie iba a recordar, que no generaba nada al programa porque era muy buen y tranquilo. Hasta ahí, ponele, pasan todos los realities. Pero sigue. Seguidamente, Federico Barón lo corta. Mientras me estaba hablando, por lo que Juan se pone como loco, se levanta y empieza a comportarse de manera violenta frente a todos. Esa semana ya había tenido varias discusiones con un participante llamado Fernando Carrillo, al cual le pegó en un juego y en otro casi se agarra piñas con él situaciones que aumentaban mi temor. Porque a pesar de tener presente que me encontraba en un contexto televisivo, notaba que su visión ante los hechos y las personas se encontraba bastante distorsionada y su conducta me hizo considerarlo como un hombre incapaz para reconocer límites. Esto y la falta de intervención por parte de todos los participantes, de manera directa e indirecta, en el reality, acá hablá de los famosos y de la producción, ¿no? Me dejaban con una única certeza y es que yo estaba sola ante los abusos. Qué tremendo, pobreza. Estaba sola. Encerrada y sola. Qué vergüenza. Vuelvo a esa noche, dice, donde me voy a dormir y cuando me estaba acostando, llega al cuarto y me pregunta qué me pasaba. Le cuento lo que me molestó y me dice que lo hizo a propósito para sacarme del foco de la votación. Acá viene el tema del guión, del argumento y no sé. Después de eso nos acostamos en mi cama y me dice que tenía que elegir entre el don de la sabiduría y el de la inteligencia. Que tenía que elegir muy bien porque si no, no lo iba a perder. Siguiendole la corriente, le digo la sabiduría. Acto seguido me dice que no me asuste, que me iba a hablar en un idioma raro. Se agarra la cara con la mano y con la otra me empieza a hacer unos dibujos o símbolos en la frente mientras me hacía como una especie de ritual. Seguido de eso, me dice que me quiere sentir y yo le digo que no, que no quería. Seguidamente intento utilizar las cámaras como excusa. Le digo que estaban grabando. Cuando le repito lo de las cámaras, me dijo que él sabía que las cámaras no funcionaban y que no grababan, que no se veía nada porque no estaba la infrarroja. Es una cámara que graba en la oscuridad, por si alguien no lo sabe. Dice, sin darme tiempo para contestar y sin negativa a tener relaciones sexuales con él y todas las cosas que le manifesté, se me subió arriba, me empezó a besar, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. Aquí otra vez volví a sentir los sentimientos expresados anteriormente. Tristeza, deshación y miedo. Yo estaba completamente en shock, no me movía, no quería decir nada tampoco porque estaban los demás compañeros en el cuarto y no quería que vean... Pero nadie sintió nada. ...que entre nosotros estaba pasando eso. Yo solo deseaba que termine y que se vaya. No tenía forma de salir. En ese momento influyó en mí el temor y el dominio que fue construyendo este agresor sexual. Cuando me abusaba, solo esperaba que alguien se dé cuenta de lo que estaba pasando. Tremendo. ¿Cómo nadie de la producción dio esto? ¿Cómo puede ser que nadie vio esto? Y acá ingresa la producción. Hasta que a los minutos entró Nicolás, el productor de la noche, y tiró una caja de preservativos. O sea, vio que estaban teniendo sexo. Sin preservativos. Claro, era lo único que le importaba. Por segunda vez, sin preservativos. En ese momento le digo que se vaya y le pongo la excusa de que no nos vieran. Le digo que se vaya. Yo tenía tanta vergüenza y humillación que me daba cosas hasta subirme el pijama. Quería ir al baño a bañarme y lavarme porque me sentía sucia, mal y avergonzada. Pero tenía miedo de ir al baño y que él me busque nuevamente. Así que recordemos que la violación anterior había sido en el baño. Y así que decidí darme vuelta, llorar e intentar dormir. Al día siguiente me despierto muy mal. No quería ni mirarlo a la cara. No quería hablar ni quería levantar la mirada de la vergüenza. Y ante esa situación, él se reía de mí. Me cargaba. En ese contexto voy al baño a lavarme la cara. Se metió en el baño nuevamente a preguntarme qué me pasaba. Le reclamé lo que me había hecho. Le pregunté por qué me obligó a pasar eso. Que él sabía muy bien que yo no quería y que encima me sentía sumamente expuesta. Seguidamente, él se enojó ante todo. Y me empezó a humillar diciéndome que tenía que crecer. Que ya no era una nena. Después me hice enojado y cargándome. Tanta vergüenza te da que tus papis te vean y que tenía que madurar. Le respondí que sí, que obvio que me daba vergüenza. Que yo no quería hacer algo así. Y mucho menos en ese contexto. Pero no le tiene que dar ningún tipo de explicación. Bueno, pero entró en el juego. La viola le daba vergüenza. Me nota que él no registra nunca que ella no quise. No, no. No entiendenlo. Si es tipo, no entiendenlo. Si esto es así, tal cual. Pero hay un agregado ahí. Él dice en uno de los momentos que no había cámaras, que no andaba en el infrarrojo. Y después le dice, tenés miedo que te vean tus papis. Él sabía que lo estaba haciendo adelante de todo el mundo. Claramente. Ahora, hago una pregunta. No sé si va a quedar bien o mal. ¿Le acabó adentro las dos veces? No está detallado. Ojalá que no. Ojalá que no. Y eso es terrible. ¿Sabés que no se lo pregunté? Sí, esto es tal cual. Y porque es muy fuerte. Yo no se lo pregunté porque también yo quería dejar que ella me cuente lo que ella me quería contar. Se ha pasado un momento terrible. Ella está súper mal. ¿Qué te parecía? Y solo lo hablé esa vez y todas las otras veces que la veía a Flor, traté de no tocarle el tema y de no hablar de esto porque se pone súper mal. Y le hace, creo que ni nos está viendo. Porque como que no puede ni procesarlo ella. Pero es una locura, te violan en un programa de televisión. O sea, ya te violan. Dos veces. En un programa de televisión con una humildad. Si esto es tal cual, yo no sé cómo este tipo no está preso. Ou等 la timbra.